Con motivo de la Semana Santa, la Guardia Civil ha intensificado estos días los controles de movilidad decretados tras el estado de alarma. En las Islas Canarias, helicópteros y drones del servicio aéreo vigilan cada tramo de costa para evitar posibles traslados a segundas residencias, excursiones a las playas y otras actividades no permitidas como la pesca o las acampadas. Mientras la unidad de helicópteros de la zona de la Guardia Civil de Canarias realiza vigilancias desde el aire para comprobar que se cumplan las restricciones, el Servicio Marítimo de Tenerife está comprobando desde la costa que ninguna persona o embarcación incumpla las medidas establecidas. Y es que ya son cuatro las personas sorprendidas por el helicóptero de la Guardia Civil en Tenerife. El primer denunciado estaba paseando mientras hablaba por teléfono en la localidad de Porís de Abona. También en esta zona la Guardia Civil denunció a una segunda persona que acompañaba a un familiar que residía allí. La tercera persona fue avistada mientras se encontraba tomando el sol en una roca en la zona de Arenas del Mar. Y un cuarto hombre fue visto por el helicóptero mientras pescaba en una zona perteneciente a la localidad de Punta del Hidalgo. También en Fuerteventura el helicóptero de la Guardia Civil localizó a tres personas tomando el sol en la playa de Majada de Cabras. Además de ser denunciados por incumplir el confinamiento, también cometieron una infracción a la ley de costas por estar con sus vehículos en una zona prohibida. Por otro lado, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña continúa vigilando las zonas de alta montaña de las islas y con la ayuda de drones se cercioran del cumplimiento de las restricciones. El resto de unidades de la Guardia Civil siguen realizando los controles de comprobación tanto en la circulación de vehículos como a pie, para certificar que se realizan por una causa justificada y que se encuentran dentro de las permitidas por el Real Decreto. ¡Gracias!